Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Vanessa y nuevamente hemos vuelto después de mucho tiempo. Gracias a ustedes por pedirnos y esta vez hemos venido con un plato súper delicioso, el ceviche. Vamos a necesitar pescado, jugo de limón, ajos, kion, acá tengo picado el rocoto, ají amarillo, apio y también ají limo. Tenemos sal, pimienta, culantro y para acompañar a nuestro ceviche, cancha, camote, cebolla y lechuga. Y ahora vamos con la preparación. Aquí tengo un pescado que se llama tilapia, ustedes pueden usar cualquier pescado de su preferencia y vamos a empezar cortándolo en cubos o cuadrados, como ustedes crean, pero no muy pequeño ni muy grande. En un recipiente como este vamos a colocar el ceviche que vamos a preparar. En mi caso voy a preparar dos cucharones así, como para una porción de ceviche y en este momento vamos a echarle limón. Un chorro, vamos a calcular. Lo mezclamos muy bien. Y en este momento vamos a echar el ajo. Yo el ajo lo tengo licuado, más o menos una cuchara. Lo mismo con el kion, que también está licuado. Y lo mezclamos. Aquí vamos a echar la pimienta. Un poco de pimienta. Tenemos aquí, como ya le había explicado, el ají limo, el apio. En este caso depende al gusto porque el ají limo de hecho tiene un fuerte picor y al mismo tiempo le da un olor agradable. Depende del gusto porque hay personas que no les gusta muy picante. En este momento vamos a echar el culandro picado. Lo mezclamos y ya está listo para servir. Ahora procedemos a servir nuestro ceviche. Bien, acá tenemos nuestro ceviche ya listo para disfrutarlo en familia. Eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado esta receta. Y no se olviden de hacernos click en la campanita para recibir más novedades. darle click en me gusta y obviamente compartirnos en sus redes sociales. Muchas gracias por sus comentarios y hasta pronto.